¡Hola a todos chavales! Soy SpaniFoHan y aquí estamos en Youth Council 3, vamos a hacer la misión 8, ya que ayer subí la misión 7 de vacas y vino, que le dio rico un pedazo de beso a una vaca, bueno pero para el que no hayáis visto el gameplay ese o la serie en sí que ya pues con esta sería ya la misión 8, bueno pues deja de arriba en la tarjetita de información esta serie vale así que como la he vuelto a retomar y bueno para los que vaya entrando nuevo para el que no lo sepa pues esta serie ya la empecé yo hace tiempo cuando me la alquilé y demás y ahora pues como la han puesto en el plus de mes de agosto gratis pues ahora lo he vuelto a retomar ¿no? ayer subí la misión 7 ¿vale? de vacas y vino así que vamos a continuar con esta misión 8 y a ver qué va a tratar ¿vale? vamos a darle a continuar a ver vamos a darle al menú o sea al mapa perdón ah mira si está aquí al lado vale atando cabos vale aquí pone atando cabos resumen de la misión tras las victorias de un sur la fronte ser donde llevará rico hasta un viaje faro dima y mario con su intención puesta en la liberación de un sur la traco investigan una misteriosa arma que pretende fuego a todos los vehículos que se acercan a la base de corda racón joder qué nombre carajo bueno vamos a ver si hay un viaje rápido o algo yo sé a ver aquí así sí pues vamos allá del tirón bueno pues aquí estamos ya vamos a darle al mapa vamos a darle aquí ahí está vamos a colocar el marcador para saber más o menos para dónde tenemos game y vamos a saltar ¿vale chavales? así que vamos a empezar el gameplay vamos vamos a empezar el traje de este planeador vale está cerca de un faro que pasada tío y abrimos paracaídas ¿vale? para no tener ningún accidente aquí el gancho está aquí hostia que al final me he chocado y todo yo que pasa que no sé que engancha bueno total empezamos atando cabos empieza la misión vamos allá ah ya todo regreso muchachos viejos amigos un montón de caos y destrucción has dicho que están siguiendo además dónde está oh va por ahí reuniendo información que considera importante para la causa rebelde o algo sobre unos vehículos ardiendo en corda racón que vaya esto lanchas armadas militares hijo buen vuelo gracias señor céntrate sheldon vale las lanchas armadas de ahí están acelerando para intentar detenerla barcas armadas porque no lo has dicho antes no te preocupes rico todo está controlado tu socio mario va con el mario bueno pues barcos militares mario está ahí madre mía a ver esto que es iluminar adaptado ah vale 2 de 18 vale como lo ponía ahí pues bueno lo he cogido bueno vamos al lío ¿vale? vamos a utilizar el helicóptero madre mía vamos a ver como se nos da el helicóptero vale de momento no hay ningún problema de movimiento vale me parece a mí que vamos a tener que destruir efectivamente mario estás ahí ¿dónde está mario? sheldon ¿dónde está mario? supongo que estará donde quiera que vayan esos refuerzos si le pasa algo será culpa tuya sheldon no seas tan dramático seguro que tu querido amigo estará bien bueno pues parece que mario está un poco en apuro ah rico quizá quieras tener cuidado con esas baterías de misiles baterías de misiles sheldon ¿dónde me estoy metiendo? al menos aquí te lo ponen interesante cuando se trata de Dima parece que D-Rabello no piensa en otra cosa ah ahora hostia oh 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 creo que voy a durar más poco aquí es que esto es un poco lioso ¿eh? no es muy fácil de manejar esto tío o por lo menos para mí me está haciendo un poco difícil vale vale uno menos no ¿qué he hecho? la he cagado la he cagado pero bien nooo la he cagado bien tío puta vida vale vale he encontrado un helicóptero uff menos más ¿eh? es que claro que todavía no controlo esto bien todavía y la verdad que es un potaje joder endereza a este un helicóptero al lado ¿eh? no es fácil tío esto está muy difícil joder tengo un helicóptero ahí dándome por culo bueno vale buena ¿dónde estás? ¿dónde estás? uff ¡Uff! ¡Uno en mano ahora que me estoy librando! Yo, pero, es que no giras ahora. ¡Joder, tío! Mal de ha pillado ahí. Tranquilo, rico. ¡He dejado algunos para ti! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Mientate! ¡Mio, se destruye, eh! ¡Vamos, venga, venga, vamos! ¡Vale, un hundido! Voy a acercar un poquito más. ¡Ustia, la lancha! El primer de esta un poco chunga ya, eh. ¡Vale, otro medio! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué me está disparando? Un helicóptero. ¡Toma! ¡Qué cabezazo la metió! ¡Jajaja! ¡Yo, pero es que no me deja, eh! ¡Vale! ¡Gracias por echar una mano, rico! ¡Estamos atrapados entre los soldados y este campo de minas! ¡No sabemos cómo se ha hecho, pero se ha hecho! ¡Puedes llevarnos a través de él! ¡A Diman no le apetece mucho y yo quiero disparar! ¡Qué cosa más rara del gameplay este, tío! Lo siento muchísimo si me estoy manqueando demasiado, pero hasta que no recuerdo el truco esto... ¡Hostia! ¡He tirado uno al agua! ¡Jajaja! Cuidado con las minas. ¿Qué te pasa, amigos? Vale, vamos a subirnos a la lancha, como dices ahí. ¡Listo! ¡Ya estoy aquí! ¡Ahora aquí! ¡Ah! ¡Ahí estás, rico! ¡He hecho modificaciones al vehículo! ¡Equipado con nitro! ¡Sí, el nitro! ¡Sí, el nitro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, sí! ¡Tendré cuidado! ¡Los rebeldes informan de que al explorar Corda Dracón, los vehículos ardían al acercarse! ¡Muy curioso! ¡Reúno información de mis contactos! ¡Eh! ¡Uh! ¡Vera tú! ¡Vera tú! ¡Como vamos a salir volando! ¡Ahora! Vale, ahí poco a poco... ¡Vale! ¡Vamos bien! ¡Futa con esa! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Pues ya está! ¡Dale, Calo! ¡Dale, Calo! Y por la lancha está a punto de acabar, ¿eh? Y es muy poquísimo avión... ¡Vale, vamos! Alguien se nos ha adelantado Con tu contacto Dima Están muertos Un inconveniente Dima Vale bueno pues nada Vamos a subirnos otra vez Vaya mancada de gameplay estoy haciendo Vale ahora vamos a ver donde tenemos que ir A ver por allí Wow el nitro No vea eh son muchos nudos eh Son una velocidad bastante, un sidelable bastante alto Uy más minas Vale si vamos bien si vamos Como enderezaba sin bien A ver es que no hay problema A la puta mancha Vale 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 Es que sabía que este gameplay iba a ser bastante fungo No te vaya a gustar lo que encontré después Cuida encima de los pujos El próximo contacto no estará muerto Bueno eso que tu creas O que tu creas Vamos venga vamos Vaya mancada Vaya mancada estoy haciendo de este gameplay Gente de helicóptero Gente de las minas que hay por aquí En las lanchas Wow Tengo que hacer mucho para el control de todavía Tengo que jugar muchísimo más en este juego Nada tío Es que no gira Es que no gira No quieres gira Lo gira como yo quiero Hostia 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 la lancha Que va a veces Voy a romper En el centro Oye Encima mina Hago mas tío ¡Ay minas delante Conduce con cuidado rico! Ya lo se Ya lo se Ya lo se Un tocasito y adiós eh Vale, yo creo que está libre Vamo, vamo, vamo Ella está muy bien Quiero quedarme en la barra Si vienes con nosotros Has traído a más amigos de lo acordado Ah, pues sí, la situación ha cambiado, Annika Más peligro de lo previsto Sí, ya lo veo Dima, vas a presentarme a... Estoy hablando con Dima Teo Rico Soy Mario, hermano No soy tu hermano Creo que has subestimado el valor de tu información, Dima ¿Por qué quieres cabrear a Di Ravelo? Quiero el doble No El 50% más No Sigue siendo dura Joder, Teo Dima En la cabina Vale Eh, Dioduro ¿Te vas a quedar ahí plantado? Esto va a ser interesante Tío ¿Pero? ¿Te vas a quedar ahí plantado? ¡No! ¡Na! ¡No! 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 Más soldados, rico! Más soldados, más soldados A ver no me vaya a pillar, cabrón ¡Aquí vienen, rico! ¡Atención, rico! ¡Nos atacan! ¡Hostia! ¡Atención, rico! ¡Nos atacan! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! No necesitaría estar trabajando en ese coche ahora, con 17 años y ni una preocupación. A mí también, Mario. ¿Te acuerdas, Rico? Tío, yo... No he vuelto a ser feliz desde la mañana después de las hogueras. Aquí, Rico, detente aquí. Cuidado. Controlado. ¡Qué pinta tiene! Hemorragia interna, traumatismo severo, tal vez letal. Dima, trabaja tu don de gentes. ¿Estos dos son de confianza? No son de la rebelión, pero compartimos enemigo. Tranquilo, te he arreglado cosas peores. Ojalá tengas razón. Manténme informado sobre Mario. Y bueno, chavales. Pues ha acabado la misión 8. Este gameplay ha sido bastante... Pero bastante intenso. Había un montón de mancada por parte mía. Porque es que todavía no estoy hecho con los controles. Y bueno, como os dije también que hay gameplays que... O sea, había misiones que duran nada de nada. Pero este ha sido un poquillo más extenso. Y había más salseo. Había bastante movimiento de... Por parte de... Tanto como nuestra, la rebelión y... Y por parte de los... De los cabrones estos de... Disbarrelo. Que son del Dirtato este hijo de puta. Y nada, chavales. Eh... ¿Qué os puedo decir? Espero que os haya gustado. Siento muchísimo mi mancada. Pero bueno, ya iré cogiéndole un poquito más... El truquillo a este juego, ¿vale? Así que la misión 8 ya se ha acabado. Misión 8 atando cabos. Y bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, bombardead like. Suscribíos si no lo estáis y si os ha gustado. Y compartid el vídeo donde os dé la gana. Y nos vemos en un próximo gameplay, chavales. Hasta la próxima. Adiós.